Ana Barleta, que está aquí en LASA, Puerto Rico, en el stand de Claxo TV, es coordinadora de Historia y Memoria en la Universidad de La Plata, el programa de Historia y Memoria. Ana, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿El tema de Historia y Memoria se está discutiendo en LASA de la misma manera en que se discute en los últimos años en la Argentina? Bueno, es un campo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y que en realidad creo que ese tema ha estado muy vinculado a los procesos altamente conflictivos que vive sobre todo en la región de América Latina y nosotros en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata decidimos en el año 2002 armar esta maestría en Historia y Memoria y que es un proyecto que conjunto, podemos decir, con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en ese momento. Siempre igual seguimos manteniendo relaciones con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y ahí empezamos y nuestra maestría tiene la particularidad de ser la primera maestría de Historia y Memoria de América Latina y de todas maneras el campo se está desarrollando enormemente y creo que se ha constituido, se está constituyendo como un campo de investigación, de debate, de intervención, porque estos vínculos entre Historia y Memoria, bueno, ligan a la investigación con el campo de la política, con el campo político, ya que bueno, la memoria sabemos, bueno, no es una mera reproducción de los recuerdos, sino que está... Ya que estamos, ¿qué sabemos? Vos dijiste, la memoria sabemos. Si yo te diría... ¿Cómo que? Si yo te diría... Vos dijiste, la memoria sabemos... Sabemos, sí. Muy bien, yo te interrumpo y te digo, ¿qué sabemos de la memoria? ¿Quiénes sabemos? No, sabemos en el sentido de, bueno, que cuando uno habla de memoria no habla de una reproducción fiel, objetiva del pasado, sino que habla, bueno, de esos destellos que también a partir del presente, uno evoca el pasado. Entonces, hablar de memoria... ¿Me hablas, perdón? ¿De memorias individuales? O, bueno, o de grupos, o memorias institucionales, y sobre todo de grupos, como decía, en tragedias, en tragedias sociales y políticas que nosotros hemos vivido. Entonces, me parece que la memoria te conecta mucho con los pasados negros de nuestras sociedades y, bueno, entonces, ese es un aspecto muy importante político en nuestra región que le ha dado como un cierto impulso, una motivación fuerte para, bueno, para que se desarrollaran estas investigaciones, ¿no? De todas maneras, también está conectado fuertemente con identidades, está conectado con, no sé, con nostalgias de pasados y recuerdos nostálgicos de ese pasado, lo que evidentemente para nosotros sí, tiene mucho que ver con traer al presente o evocar desde el presente esos dramas, esas tragedias. Y que desde ese punto de vista, la memoria como campo ha iluminado mucho a la historia, que es una disciplina más canónica o canónica, ¿no? Iluminado en el sentido de que le pidió temas, por ejemplo. Y en el sentido de que también uno puede decir que lo que se ha abierto con la era testimonial, es decir, la proliferación de testimonios, no solo en América Latina, ¿no?, sino incluso en Europa, en otros continentes, es como si le hubiera dicho a la historia, yo no estoy en tus relatos, yo no estoy en tus investigaciones, yo no estoy en tus interpretaciones, yo no estoy en esos, a lo mejor, interpretaciones duras, fuertes que la historia muchas veces hace, habla de mí, que no estoy yo ahí, no sé, algo así como una apelación, ¿no? A ver protagonistas que, bueno, que no se habían escuchado, no se habían visto, pero que tiene un aspecto de darle voz a los que no la tuvieron, pero no solamente eso, ¿no? Es solamente pensar cómo recordamos el pasado, qué circunstancias intervienen en recuerdos colectivos o en memorias colectivas, en consensos que existen fuertes sobre qué recordar y qué olvidar. Entonces, esta fiebre testimonial o expansión, ¿no?, del testimonio, me parece que le ha advertido a la historia, le ha enriquecido, le ha, ¿no?, le ha dicho, bueno, podemos hablar también de otra cosa. Y la memoria, entonces, también es que le implica a la historia pensar en las subjetividades, pensar en que en el pasado hubo subjetividades, hubo subjetividades en disputa, individuales y colectivas, y que hubo también procesos de subjetivación en el pasado que permitieron recordar o no, o olvidar, bueno, hechos dramáticos, hechos traumáticos, hechos... Ana, ¿en qué medida, o si hay alguna forma de ver cuándo algo es memoria y cuándo es mito? ¿O se entremezcla? No, bueno, sí, yo pienso que los estudios, que una visión crítica de la memoria, una perspectiva crítica, bueno, permite ver eso, ¿no?, hay, sí, hay mitologización de hechos, y eso muchísimas veces lo vemos donde, por ejemplo, en las fiestas, en las fiestas nacionales, en los monumentos, en los recuerdos colectivos, en las localidades, entonces, me parece que los estudios de historia y memoria permiten, sí, una perspectiva crítica de esas, a veces, mitologizaciones. Nosotros tenemos un amigo de la maestría, que es un investigador extraordinario, que es Alessandro Portelli, el italiano, un investigador que nos ha llevado gran cantidad de historias sobre la Italia de la posguerra, y también eso nos ha iluminado en el sentido de cómo no solamente en América Latina, no solamente los procesos dictatoriales o la salida de los procesos dictatoriales, sino que también la Segunda Guerra, la salida de la Segunda Guerra, bueno, tienen, han pasado por procesos similares, ¿no? Entonces, sí, a veces uno es duro con el mito, ¿no? A veces uno dice, bueno, es duro desde la perspectiva de los estudios más sistemáticos, más científicos, y bueno, estudiar las formas de mitologización de los recuerdos, de los hechos del pasado, es parte de este campo, de traerlos y analizarlos y verlos, y pensar cómo se reprodujeron, por qué se reprodujeron, por qué se recordó eso y no se recordó otra cosa, por qué a pesar de que uno a veces diga, esto no es cierto, esto no ocurrió, no, no era la noche, era la mañana, no, no fue a las 3 de la tarde, fue a las 11 de la noche, igual se sigue reproduciendo el hecho como un determinado grupo está decidido a recordarlo, ¿no? No está decidido a recordarlo y a difundirlo. Así que, bueno, lo que tiene interesante para mí nuestra maestría es que es un campo pluridisciplinario, o sea, que la historia es central y la memoria y esa trama que se arma ante ellas, pero hay enfoque antropológico, psicológico, sociológico, de la ciencia política, y además también lo combinamos con el arte, ¿no? Nosotros tenemos una revista, que es una revista digital, que se llama LTE, que es la revista de la maestría y de la memoria, y ahí se puede ver eso, ¿no? Se puede ver esa combinación de perspectivas en las galerías de imágenes, que son también reveladoras de muchas intuiciones y elementos que no nos dejan comprender a veces las perspectivas más racionales. Ana, vos investigás y sos parte de grupos que investigan 73, 76. Argentina 73, 76. Sí, está un proyecto que se llama Argentina Bifronte, se prepara el infierno, se espera la revolución, porque esos años en Argentina no fueron, es como una coyuntura muy densa, en donde lo que nos interesa ver es qué estuvo en juego en esos tres años, teniendo en cuenta, bueno, sí, un proceso mucho más largo, que a lo mejor nosotros lo situamos en 1955 como un origen posible, siempre sabemos que hay, pero 1955 con la caída del primer peronismo y nos parece que, bueno, que en el 73, 76, ahí se da eso, ¿no? Retomar con esa historia de proscripciones, de violencia, de autoritarismo, de una cultura política semidemocrática y de dictaduras también, ¿no? Y entonces ver, analizar ese conjunto de fuerzas que estuvieron en juego en esos tres años complejos. Intensos. Intensos, intensísimos, en donde lo que también, además de toda la perspectiva de cómo se fue constituyendo el estado de terror, o el estado terrorista, también, ¿no es cierto?, se fueron constituyendo fuerzas políticas revolucionarias, organizaciones políticos militares, un campo de protesta, un campo muy amplio de protesta a nivel nacional, en donde también el interior del país tuvo un protagonismo central, no solamente lo que ocurrió en Buenos Aires, la zona metropolitana o la zona litoral, y cómo confluyó, cómo en el 73, 76, confluye, por un lado, la conformación progresiva de ese estado terrorista, más, ¿no es cierto?, la perspectiva revolucionaria, y cómo en el momento en que el estado recupera, el estado de derecho, digamos, después de 18 años de proscripción del peronismo, tiene esa tensión, ¿no?, entre, bueno, hay que desmilitarizar al estado, hay que democratizar al estado, pero hay también fuerzas que empujan, ¿no?, de una manera muy fuerte, entonces esa tensión que se está produciendo ahí. Y como un momento, ¿no?, de, 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 también de entrecruzamiento de distintas, por ejemplo, y desplazamientos, ¿no? Hay una gran ilusión en la vuelta del peronismo, en muchos sectores sociales, no solamente en el peronismo, y entonces, ¿con qué imaginario se piensa esa vuelta? Con el imaginario, lógicamente, del, del estado peronista, primer peronismo, ¿no?, ¿no?, ¿hasta dónde llegar, hasta dónde llega ese imaginario? Por otro lado están las fuerzas revolucionarias, las organizaciones políticos militares que quieren trascender ese imaginario. Las fuerzas políticas del, 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 del establecimiento político tradicional, que tienen la expectativa en que el peronismo vaya a, finalmente, armar ese arco, y bueno, y los de siempre, ¿no?, los malos de siempre, que no quieren ni siquiera eso. O sea, que ahí, que justo en esos tres años me parece que se da ese, ese punto. Entonces, en nuestro equipo tenemos los que se ocupan, bueno, de la economía, eh, un, un, un... Discúlpame, ¿y qué es lo más interesante como, eh, ámbito, como novedades producido en el 73, 76, en las investigaciones sobre el período en el último tiempo? Algo que vos pudieras decir, mira, de esto se sabía poco. A mí lo que me parece que, eh, que en lo nuestro lo que a nosotros más nos interesa es pensar en qué forma de democracia era esa, o por qué no se ha hablado de, cuando se habla de democracia, o cuando se habló, eh, o cuando empezó toda la recuperación de la democracia en el año 83, el 73 fue olvidado. O sea, cuando en el 83 se quería anudar con periodos previos, eh, periodos previos eran el 55, 66, una, una, una visión muy nostálgica de esa, de esa época, poca, pero el 73 no formaba parte de esa, de ese repensar la democracia. Y quedó absolutamente oculto e invisibilizado. Incluso sus formas más democráticas, sus formas más propositivas hacia otra forma de Estado, hacia una manera de Estado de sociedad distinta. Entonces, descubrir eso que no tuvo tiempo de ser, que podría haber sido con formas innovadoras, de lo, de, 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 de ligazón entre sectores sociales que habían estado siempre separados, como obreros y estudiantes, profesionales, pequeños comerciantes, etcétera, que alimentaron el campo de protesta anterior al 73, y que lógicamente siguieron, había una inercia de esa, de esa protesta. Entonces, para nosotros lo más importante es tratar de encontrar, en esos años, y sobre todo en el año 73, esas, esos elementos que, que podrían haber sido, como formas muy innovadoras de, de la protesta. Pero además recuperar luchas y peleas, que en el momento actual, siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, todo lo que pasa en la Argentina con la distribución de la tierra, los campesinos, el interior del país, ese es un tema que era muy álgido en el año 73, y que motivó gran parte de las intervenciones a las provincias llamadas montoneras, que, es decir, hay, hay, hay un, hay un montón de hilos, de cuestiones que no, que no fueron. Unas cuestiones que estimuló las 3A en algún momento. Exactamente. La universidad, todo lo que estamos viendo hoy, de, el vínculo con la sociedad, el que, eh, abrir las puertas, que la sociedad entre a la universidad, que haya proyectos de pertinencia respecto de la ciencia y la tecnología con la sociedad, ahí tenemos en el 73 y en la universidad del 73 elementos que hoy podemos, este, bueno, visibilizar. Visibilizar que no han sido para nada considerados en las perspectivas de reconstrucción de la democracia en los años del 83 en adelante. Y cómo cuesta hablar de esos años en la política. Sigue costando mucho, sigue costando mucho hablar de la revolución, sigue costando mucho hablar de, 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 las perspectivas más transformadoras, a pesar de que estamos en una época muy abierta a hablar de el pasado reciente, sobre todo en Argentina, ¿no? En Argentina creo que el pasado reciente hemos, no sé, en los años 80, en los primeros años de la recuperación de la democracia, no podíamos hablar, no podía hablarse casi de la militancia, de los desaparecidos, de los asesinados, de los cesanteados, de los exiliados. Hoy hablamos con, abiertamente de eso. No obstante, el 73 sigue siendo un hueso duro de rober. Sí, un hueso duro de rober. Ana, gracias. Bueno. Ana Barleta, coordinadora del programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, en Claxo TV, aquí en Laza, Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias!